Flor y Canto presenta Número 292 del Compendio del Catecismo La pregunta es, ¿cuáles son los frutos de la Sagrada Comunión? La Sagrada Comunión acrecienta nuestra unión con Cristo y con su Iglesia, conserva y renueva la vida de la gracia recibida en el bautismo y la confirmación, y nos hace crecer en el amor al prójimo. Fortalecidos en la caridad, nos perdona los pecados veniales y nos preserva de los pecados mortales para el futuro. Bueno, por lo tanto, la primera afirmación es, el fruto principal de la Sagrada Comunión es acrecentar nuestra íntima unión a Jesucristo. Una vez más, también, en el discurso de Jesús en la sinagoga de Cafarnaún, en ese discurso eucarístico, hay algunos versículos que son impresionantes. Juan 6, 56 y 57 dice, El que come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él. Es vivir en Jesús y que Jesús viva en nosotros. Como el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre, así, del mismo modo, el que me come vivirá por mí. Es una máxima unión. Como la viz está unida a los sarmientos, así el que comulga está unido a Jesucristo. Vive en Cristo, vive por Cristo y Cristo vive en nosotros. Ser una sola cosa con Cristo. O sea, la primera finalidad, por lo tanto, de la comunión es tener una profunda unión, una profunda unión con Jesucristo. Podríamos decir que por nuestras venas, en el sentido espiritual de la palabra, no corre la sangre de Cristo, nos hemos unido con él. Al mismo tiempo, podemos decir que lo que el alimento material es para el cuerpo, todos sabemos lo que es, que cuando uno se queda sin fuerzas, lleva mucho tiempo sin comer, se le van las fuerzas, necesita comer algo para que le regresen las fuerzas. Eso que acontece también pasa con el pan de la Eucaristía para la vida del alma. Es decir, la Eucaristía conserva, acrecienta y renueva la vida de la gracia. La vida de la gracia necesita ser conservada, acrecentada, renovada. También a nosotros nos pasa como le pasa al cuerpo, también a nuestra alma le pasa que si no se alimenta, si pasa mucho tiempo sin alimentarse, vivir de las rentas no sirve, las rentas se acaban. O sea, necesitamos renovar nuestro encuentro con Dios. Es un error pretender vivir de las rentas. Escucha a una persona decir, yo de pequeño ya fui a muchas misas, como pensando que ya se alimentó suficientemente. Eso es un espanto, porque es no tomar conciencia de que el encuentro con Cristo tiene que ser renovado, conservado, conservado, acrecentado y renovado. La Eucaristía es el pan de la peregrinación que nos lleva a la vida eterna. Dice este punto que otro fruto es que fortalece la caridad, nuestro amor a los demás tiende a debilitarse, tiende a debilitarse en la vida cotidiana, porque nos sentimos decepcionados, porque entonces recibir la Eucaristía es renovar nuestro amor para poder amar al prójimo. Incluso añade este punto, hasta qué punto nos renueva la caridad, que incluso es fuente de borrar nuestros pecados veniales. La Eucaristía nos pide, como ya hemos explicado, recibirla sin pecados mortales, comulgar en gracia de Dios. Pero, sin embargo, así como los pecados veniales pueden ser también, por supuesto, perdonados en el sacramento de la confesión, los pecados veniales también pueden ser perdonados por la propia comunión eucarística. Recibir bien la comunión es fuente también para perdonar nuestros pecados veniales, porque es un aumento de caridad y en ese aumento de caridad se produce el perdón. Son borrados nuestros pecados veniales. El desorden que habían dejado esos pecados veniales se reordena. Los lazos desordenados, los apegos de nuestra alma a los bienes materiales se disipan, porque hemos crecido en caridad. Igual que dice que la Eucaristía nos borra los pecados veniales, también podemos decir que nos preserva de los pecados mortales. Obviamente, cuanto más está unido a Jesucristo uno en la Eucaristía, más difícil será que peque mortalmente. Si estamos alejados de Jesús, somos mucho más vulnerables para los pecados mortales. Estar muy unido a Jesucristo, muy en su presencia, hace que es difícil los pecados mortales. Por poner un ejemplo de la tecnología moderna, pues alguno ponía el siguiente ejemplo. Si tú pierdes cobertura, cuando uno pierde cobertura, entonces pueden pasar muchas cosas. Pues así pasa, que cuando perdemos unión a Cristo, entonces somos vulnerables a los pecados mortales. En definitiva, hay una frase de San Agustín, una frase de San Agustín que hace referencia a que en ese momento que comulgamos, el sacerdote nos dice el cuerpo de Cristo, y nosotros comulgamos y decimos amén. Fijaros lo que dice San Agustín a la hora de comentar esto. Dice, oyes decir el cuerpo de Cristo y respondes amén. Por tanto, sé tú verdadero miembro de Cristo para que tu amén sea también verdadero. es decir, tú se parte, estate plenamente unido a Jesucristo. Si tú recibes su cuerpo, tú tienes que estar unido a él, como los miembros del cuerpo al tronco, como el tronco a la cabeza, o sea, estamos plenamente unidos a él. Y cuando dices amén, quiere decir, me uno a Cristo plenamente y para siempre. Mi decisión, mi determinada determinación es la de ser uno con Cristo, un solo corazón y una sola alma con Cristo a quien recibo en la Eucaristía.